¡Estamos en Oaxaca! Adivinen quién se nos enfermó Para que veas en dónde estamos En el mapa, Teotitlán se encuentra al sur de la ciudad de Tehuacán, Puebla Mi paso quedaba a 4 horas de distancia Llegamos a salvo y listos para lo desconocido Ya pedí permiso para entrar a mi estado Venimos en paz Pues vengo a ser amigos Vengo a ser feliz Vengo a enamorarme más de esta hermosa tierra Y espero que vengas a Oaxaca Porque está cañón Y Oaxaca no solo es el centro y las playas Vamos a conocer qué hay Nos vemos en el centro de Teotitlán Taquería, todo cerrado No sé cómo pegó Covid aquí Pero quizá estuvo fuerte Va a quedar por aquí ¡Ufa papá! ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy emocionado Ya estoy en Oaxaca Tanto tiempo esperando este momento Y... ¡Ay! ¡Oaxaca hermoso! Dejamos la moto ahí Podemos subir No te voy a tirar No te voy a tirar No te voy a tirar No te voy a arrancar ahorita el meñique ¿Sí? ¡Sí! Saqué a mi tripié Para darles un golpe por cualquier cosa A suavancito que vengan por mí Le voy a decir lo especiales que... Metan todas las cosas en la cajuela Porque subir esa pendiente ¿Vieron la bajada? Va a estar tremendo Veamos que ya está el atardecer Pues qué bonito Pero pues no es el plan, ¿no? Forzarla y arriesgarla No es el plan Te voy a cuidarme ¡Hey! ¿Creías que no te íbamos a hablar desde el futuro Cali y yo? Pues estás mal hermano ¿Estamos bien? Solo estamos probando cosas nuevas con el video Sigamos con el mismo Y bueno Nota mental para cuando alguien me ofrezca un lugar para acampar La verdad es que no tuvimos comunicación la policía y yo Ellos pensaban que yo quería acampar en un bosque Y yo solo quería un lugar pues techado O un estacionamiento, qué sé yo Entonces pues pasó que me enviaron a este balneario y todo salió mal Ya, se logró Por fin pudimos acampar aquí en la comisaría La nena está fundida Yo estoy fundido Terminé un poco asqueado este día Mis guantes Lo del ataque de Cali Atropellé el perrito Me cayó la moto Yo despierto mucho tiempo Nos vemos el día de mañana Bye Buenos días Habían despertado alguna vez Exactamente en el centro de un pueblito Hoy probablemente podemos ir a entrar al convento Ir a unos miradores que hay aquí A unas ruinas Hay también pintura rupestre Quiero recorrer el centro Quiero ir a desayunar Entonces voy a buscar un suero Hidratarme Con Cali nos la pasábamos un rato ahí jugando en el patio del convento Con los locales preguntaba recomendaciones sobre qué comer También me volví catador de pan También me volví catador de pan Y por supuesto que fui al mercado a comprarlo local Abajo ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? ¿De México la traigo? Sí La traigo en moto Bajamos en moto Bajamos en moto El día de mañana El día de mañana Ya empiezan las clases Me estaba quedando en una escuela Entonces Sutilmente me corrieron Pero ya Todo bien Ahorita ya conseguí donde quedarme Y no pasa nada Así es esto A darle El perder mis guantes Fue un punto crucial Para quedarme mucho más tiempo en flores Magón Yo encargué unos guantes Desde la Ciudad de México Pero tardaban 6 días hábiles en llegar Y Como me corrieron de la comisaría Pues yo tenía que encontrar dónde Y afortunadamente La familia de la señora Ivonne Te preguntarás ¿Quién es la señora Ivonne? La señora Ivonne Es una señora que tiene una cocina Ahí en flores Magón Hace desayunos Comidas Y su hermana hace cenas Y nos caímos tan bien Que me invitó a su casa Ella sabía mi situación La neta Se portaron súper chingón ahí Así que en lo que pasaban estos 6 días Mi manera de dar las gracias Fue ayudar en las actividades diarias Entonces me ponía a lavar trastes Por eso estoy lavando el patio Y ayudaba también a servir la comida Era como meserito Creo que solo fui un día o dos Y la verdad es que me llevé muy bien con todos Extraño esas noches de café y de panecito Chulada ¿Verdad mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? 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 Yo nunca la había visto tan mal A la nena Y primero es la salud Bueno, sigue viendo qué pasó Mejor ya que me la inyecte y... ¿La cargas o no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ya? ¿Queda la mitad? ¿La venimos mañana? ¿En la otra piernita? ¿Ok? Sí Ya me la inyectaron Y ahí vamos Hay que cuidar a la nena Pues sí, estos días ha estado un poco guardado Desafortunadamente la nena se enfermó Le dio una bacteria o qué sé yo Empezó a vomitar muchísimo Ya está mejor como puedes ver Pero fueron días de preocupación Ahorita le encontré unas garrapatas Entonces ahorita voy a con el veterinario Que le pongan su medicamento Que yo traigo Y también para comprar un jabón y bañarla Y pues es normal Está metida en bosques Está metida en... Pues en todo la nena Camifera A darle Estas me los dio la asesión canina Y así Cali no tendrá garrapatas Sin ningún problema Se la vamos a poner ahorita No es nada malo No es nada malo Ayúdame, tenemos que estar sanos los dos Ya nos vamos Hoy me despido de Teotitlán De esta casa La verdad es que de Teotitlán de Flores Magón No me llevo muchas cosas como... Fotos de cultura Fotos de la iglesia Fotos de los lagos que había a la redonda No Para mí Teotitlán de Flores Magón Fue conocerlos a ustedes A la familia A Doña Adre A los pequeños A los perritos La verdad es que... Fue una muy buena primera bienvenida Y experiencia aquí a Oaxaca Y... Confirmé que la gente es bien chingona No tenía ninguna necesidad de ofrecerme su casa Pero... Pues creo que de eso se trata el viaje De conocer gente De hacer amigos Y hasta ahorita todo va muy bien Entonces... Doña Ivonne Espero siga mejor Sagrario Gracias por todo Les mando un abrazo muy fuerte Y saben que no es un adiós Nos vemos muy pronto Gracias Mira... Para que estos videos tengan... Un sentido de valor Para cuando tú quieras viajar O viajes a estos lugares Que yo estoy visitando Te voy a contar sobre mi experiencia Así que mira... Ventajas de Teotitlán de Flores Magón Es un lugar que está muy cerca De Tehuacán Si es que vas en carro Para un fin de semana Está excelente Pinturas rupestres Hay miradores Hay lagos Hay manantiales Mucha flora y fauna desconocida Otra ventaja Es que en el pueblo Hay gasolinera En algunos pueblos de Oaxaca No hay gasolinera Y tienes que estar comprando De segunda mano Y te puede salir muy caro Esa es una ventaja También en Flores Magón Hay Banco Esta es la primera y última vez Que voy a decir el nombre del banco Para no hacerle un gol Pero es Banco Azteca Si vas a viajar por esa zona Llévate una Banco Azteca Porque te va a hacer un parísimo Otra ventaja es Hay buena señal de celular Tienes wifi también En todos lados Incluso yo llegué a ir a restaurantitos Y te ofrecían wifi Datos O internet Como quieras llamarle También hay buena señal Entonces siempre estaba comunicado Otro punto importante Es que puedes encontrar comida De cualquier tipo Para tu perro Hay todas las marcas de croqueta Obviamente no vas a encontrar Las top Pero si la gama media hacia abajo Encuentras sin ningún problema E incluso Hay lavandería Cali me vomitó un chaleco En la noche Porque se sentía mal Y así como hay ventajas También hay desventajas Desgraciadamente Tetutlán de Flores Magón Es cero pet friendly A eso voy Si no sabes qué es pet friendly Pues es que puedas estar Con tu perro en todos lados Meterlo a restaurantes A hoteles A lo que tú quieras No es un lugar Que esté preparado Para que lleguen mascotas En este caso como Cali Incluso Me acabo de acordar En un hotel Tuve una discusión Con una señorita Porque le llamó apestoso A mi perro Entonces Miren a la nena Ay Me equivoqué Hay muchos perritos En la calle Entonces la nena De repente la sufrió Y la última Creo que muy importante Ahorita que Cali se me enfermó No hay veterinario Hay dos Pero son No están ahí Y no ayudan mucho El único Y te voy a dejar aquí su contacto Es el carnicero El carnicero se llama Manuel Sosa En caso de que vayas a tu titlán de Flores Magón Y tu perrito se enferme Échale una llamada Te va a ayudar Me ayudó muchísimo con Cali Tiene medicamento Tiene antibiótico Tiene todo lo necesario Para que tu perro No la pase mal Entonces Este es quizá un punto estratégico Para que te armes De un buen botiquín Si es que te vas a ir Un poquito hacia Oaxaca Centro Como te dije O hacia la sierra ¿Vale? Entonces Esperemos que en un rato Teotitlán de Flores Magón Se ponga las pilas Y ya sea pet friendly Para que Cali pueda entrar A todos lados Nos vamos gorda Bueno hay que esperar tantito A que coma su Su ramita Ya o no ¿Qué onda? Ya nos vamos Ya nos vamos ¿Lista? Tráetela Vámonos Vente Vámonos ya Nos vemos Cuídate mucho Hasta el próximo video Se me pone cada vez más pesado Bye Bye, 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 bye Eres COPYC Un placer Enveja Cuatro C отвечar Env ¡Gracias!